¡Ya está! ¡Calleron cinco aplicaciones en mi trampa, Glenn! ¡Ay, ojalá tuviera manos para darme una palma en la espalda! ¡Un aplauso, por favor! ¿Qué es el boli-bol del que siempre hablas? ¡Boli-bol! ¡Es el mejor deporte de todos! Hay un balón y una red. Hay dos equipas y cada uno está de un lado de la red. ¡Alto, humano! ¿Cómo te atreves a golpear a ese precioso redondo globo? ¡No tienes decencia! ¡Super Witch! ¡En Discovery Witch! Si te fue nadie, todavía no hablas inglés. Solo por esta semana de Black Friday estamos a 2x1 en Open English. El año nuevo está llegando. ¡Adelántate y cumple tu meta con profesores nativos y clases ilimitadas! Aprovecha nuestro 2x1 solo en esta semana de Black Friday. ¡Comienza hoy! ¡Convenimos! ¡Tocom! Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con DAF eliges más que protección. Es el único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. ¡Siente la diferencia con DAF! ¡Me siento hermosa con mis axilas! Te invitamos a disfrutar nuestros 125 años de calidad sobre la mesa. Como siempre, la tapa el limón. Vinagre de manzana de alta calidad y saludable. Nuestra experiencia siempre te da una mano. Con un vinagre de vino rosado. Y vinagre de vino blanco. Traverso, siempre sobre la mesa. Traverso, el sabor que siempre nos une. Su exótica, una adorable especie. ¿Qué? ¿Esto que está empezando aquí? ¡Eso estuvo excelente! ¿Por qué es curioso? En Discovery Kids... ¿Qué conoce a Bo y a Sam? ¡Tengo una idea! ¡A la autor! Ni tan buenos superhéroes, ni tan buenos hermanos. Simplemente, héroes y hermanos. Somos la máxima. En Discovery Kids... ¡Un nuevo grupo de amigos está llegando! Más que amigos, ellos son grandes héroes. ¡Petronic! En Discovery Kids... ¡Estás en Discovery Kids! ¡Terminaron el...